Bienvenidos de nuevo a estas sesiones de 30 minutos aproximadamente de VMware Tech Bytes, como las llamamos, donde vemos en ese periodo de tiempo alguna tecnología, novedades, cualquier aspecto de interés relacionado con VMware. Evidentemente ahora se acerca ya, ha habido el VMware en Estados Unidos, se acerca el VMware aquí de Europa, aquí en Barcelona, y lógicamente tengo bastantes cosas ya preparadas, pero que no tengo tiempo, no tengo tiempo no para presentároslas, sino para hacer las presentaciones y buscar fechas para poder hacer más sesiones como estas. Algunos habréis recibido un boletín, espero que todos, pero puede que haya algunos que no estén en mi lista de distribución, son boletines que pretendo que sean quincenales, dependiendo de la época del año, podrían ser semanales, cuando hubiera más novedades, donde también la idea es un poco complementar la información que nos presentamos con estas sesiones de web. Bueno, pues ya sin más dilación empezamos. Para los que no me conozcáis, soy Juan Arpón, preventa de VMware en TestData, y vamos a ver hoy una sesión dedicada a Pivot, a contenedores, a PKS. Esta sesión daría para muchísimo más, lo he intentado resumir para no hacerlo muy extenso, pero sí la idea es hacer más adelante algún evento relacionado exclusivamente con Pekko. Bueno, vamos empezando, si esto quiere pasar, ahí está. Bueno, pues un poco como introducción, pues una previsión que hay, cada vez demandamos más cargas a nivel de cloud, cada vez queremos traspasar nuestras cargas a la cloud, pero también queremos, evidentemente, que en ágiles, ser eficientes y también que los desarrollos que podamos realizar, que puedan implementar de una forma sencilla, de una forma rápida, sobre todo rápida, el time to market, que hoy día, pues es fundamental para mantenernos líderes en el sector en el que estamos. Una previsión que hay, como os pone ahí, pues que aproximadamente, cada vez es más habitual, pues el 75% de las aplicaciones que van a utilizar las compañías, porque independientemente del sector al que pertenezcan, al final, el negocio, o digamos, la fuerza de una compañía, son sus aplicaciones, su información y sus aplicaciones. Pues esas aplicaciones van a ser desarrolladas internamente, más que aplicaciones compradas o aplicaciones comerciales que ya pudieran existir, cada vez es más habitual que exista un área de desarrollo dentro de la compañía, que es la que tiene que programar esas actuaciones, esas líneas de negocio, esas nuevas funcionalidades y que además, simplemente, de una forma fácil y sencilla. Es lo que vamos a ir viendo, que es lo que nos, precisamente, nos van a aportar todo el tema de contenedores. Bien, al final, la tecnología de contenedores, pues la tenemos presente, vamos, va a ser útil o puede estar presente en todos los sectores, en todas las industrias, en todas las verticales, porque al final lo que buscamos, es lo que os comentaba, aumentar precisamente la productividad del desarrollador, es decir, que no haya que estar solicitando infraestructura, por favor, necesito más cómputo, más CPU, más RAM, o necesito almacenamiento adicional, me hace falta ahora estas librerías, ahora me hace falta no sé qué, y eso posiblemente produciría un retardo de la IEN a la hora de desarrollar esas aplicaciones. Lógicamente, lo que se busca con ello, asociado, pues es entregar, pues precisamente, esa experiencia hacia nuestros clientes, la mejor experiencia, ejemplos, cualquiera, pero, por ejemplo, cualquier plataforma de venta online, tipo, pues Amazon, tipo Alibaba, etcétera. Al final, lo que buscan es que lleguen a ti, que sean ágiles, que pongan promociones, y que pongan una nueva forma de acceder, una nueva forma, un buscador más eficiente, cualquier aspecto de este tipo, tienen que desarrollarlo, y ser eficientes en el desarrollo, precisamente para ser los primeros en lanzar esa idea, como Paypal en su momento. Todos los bancos se retiraron de los pelos porque habían sacado Paypal, y era una idea muy buena en su momento. Lo estoy diciendo. Luego, acelerar ese time to market. Si yo tengo una idea, quiero sacar una idea de negocio, estoy desarrollando un aplicativo, una funcionalidad nueva para mi portal, que va a ser diferenciador con respecto a mi competencia, pues quiero que esté ya, sea una que esté desarrollado, que simplemente ya, para poder acceder en ese momento, poder ofrecer ese servicio o esa funcionalidad. Y, por lo tanto, ganar al final en eficiencia operacional. Es decir, que tampoco sea luego una administración tediosa, y que luego, además, pues tengamos que no tengamos la monitorización y demás. Vamos a ver cómo todo esto lo vamos solucionando con la solución. Bien, un poco de entrada, el por qué Kubernetes. Ahora hay sistemas de contenedores, agrarios, tenemos Mesos, Dockers, Kubernetes. Pues, sin embargo, Kubernetes se ha convertido hoy en día en una plataforma de orquestación de contenedores de facto, más relevante, muy por delante, pues, de sus competidores como Docker y Mesos. Como se puede ver en la encuesta, en esta reencuesta reciente, este gráfico que tenemos, pues Kubernetes realmente ha tomado a la comunidad, no por sorpresa, pero se ha tomado la iniciativa y realmente ha sorprendido que destacara tanto tan rápidamente. Bueno, de ello, se deriva que ha recibido, pues, una gran cantidad de apoyo de la comunidad de open source, de código abierto, y muchas empresas ya lo utilizan para ejecutar sus aplicaciones en Kubernetes. Como luego os pasaré en la presentación, hay unos links hacia estas propuestas y un poco a datos que os pueden resultar de interés. Bien, continuamos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues, evidentemente, el ecosistema que tenemos, pues, va evolucionando rápidamente. Al final, lo que se produce, lo que se ha ido produciendo, es una fragmentación. Surgen multitud de aplicaciones, multitud de soluciones, buenas, no que sean malas, pero que son de más de nicho, que van haciendo o que hacen foco en ciertos aspectos, pero no una herramienta que haga, digamos, que une todas las funcionalidades. Hay herramientas que nos van a ayudar a aumentar, o sea, esto suele aumentar la consistencia operacional, el tener distintas herramientas, distintas funciones de administración, etcétera. Al final, pues, tenemos personal también focalizado en una herramienta en concreto. Tenemos que tener distintos perfiles para poder hacer una gestión realmente de nuestra plataforma, de DevOps, de desarrollo de operaciones que tenemos. Y, evidentemente, aparecen silos y demás, que con lo cual, eso limita mucho precisamente lo que queremos conseguir con los contenedores, que es rapidez, el time to run. Bueno, entonces, partimos de que tenemos un ecosistema un poquito fragmentado y lo queremos solucionar. Bien. Vamos a ver ahora, pues, las áreas, vamos, los problemas que nos va a resolver VMware con PKS. Pues, Kubernetes, ya lo conocemos, realiza un gran trabajo al orquestar todos los contenedores, que para admitir, pues, cualquier aplicación. Sin embargo, ejecutar Kubernetes en producción, pues, no es fácil, especialmente, pues, para equipos de operaciones. Los principales desafíos, los principales desafíos de ejecutar Kubernetes, pues, siempre van a ser esa confiabilidad, digamos, la seguridad, las redes, el acceso a esos contenedores, el escalado, que queremos que tengan un escalado rápido, y el registro, y, evidentemente, eliminar esa complejidad. ¿Cómo se monetizan los Kubernetes y las infraestructuras subyacentes? ¿Cómo se construye una plataforma fiable para implementar estas aplicaciones o nuestras aplicaciones? ¿Cómo manejamos esa complejidad que se está introduciendo cada vez más en esta capa de abstracción? Bueno, estas son las áreas, estas son preguntas que nos podemos plantear y, realmente, son las áreas en las que VMware, pues, está aplicando todo su conocimiento, precisamente, para resolver todos estos problemas. O sea, con la solución de Kubernetes. Vamos a ir viendo, primeramente, un poco, entrando ya en materia, de todo lo que es VMware Interface, PKS o Kubernetes, clúster de Kubernetes. Muy remunerado. Bien. PKS es una solución para estas empresas, estas organizaciones, que, realmente, quieren desarrollar, operar e integrar y validar, pues, todas sus cargas de trabajo, todas sus aplicaciones sobre Kubernetes. ¿Qué nos van a proporcionar? Pues, nos van a proporcionar alta disponibilidad, múltiples capas de HA, monitorización del estado de salud y autochequeo y, digamos, autocuración dentro del clúster, perdón, del clúster o de la capa de infraestructura. También, monitorización del estado de salud y, también, auto-health, autocuración, en la capa, tanto de aplicaciones como de clústeres de Kubernetes. Va a ser altamente seguro. Evidentemente, vamos a traspasar cargas, en nuestro core del negocio, hacia un entorno que está en cloud y que vamos a despegar sobre nuestros contenedores. Lo importante es la seguridad. Vamos a tener aislamiento a nivel del clúster y, también, tendremos aislamiento a nivel de red. Luego, ya veremos las integraciones con MSX, ¿vale? Que eso ya hicimos un web ex hace un tiempo, os recordaré un poquito, e iremos repitiendo luego más adelante. Un aspecto importante. Luego, es multi-tenancy, es decir, vamos a poder utilizar clústeres y lo que son MSP, son los espacios de nombres como una unidad para cada tenant, integración con directorio activo y el ETAB. Es una solución que es fácil de usar y fácil de escalar, que es fácilmente escalable. ¿Vale? Podemos implementar los clústeres bajo demanda, pues, a través del plano de control de PKS. PKS, parches automatizados, actualizaciones, escalado. Se integra con todo lo que es el pipeline de Concord, pues, para todo lo que es las operaciones y mantenimientos de la plataforma. Es, luego, por último, un ecosistema directamente integrado. Integrado con B-Realize Suite, más Wavefront. Wavefront, os recuerdo, es una opción de multiplicación de entornos multi-cloud. Microsoft, programa de certificación ISV y también, pues, un marketing. Todo está desde las dos últimas, pues, son cosas que están ahora mismo en desarrollo y que seguramente veremos para la luz a lo largo de este año. Bueno, continuamos, ¿vale? Con la parte de... A ver, que tengo aquí el... A ver... Perfecto. ¿Vale? La siguiente slide, bueno, vamos a ver que Kubernetes es solamente una de las capas, una de las partes que tenemos dentro de todo lo que es el stack de servicios... A ver, aquí tenemos la infraestructura física, infraestructura virtual. Vean, aquí. Vale. Empezamos por ese. Vale. Como decíamos, pues, bueno, Kubernetes es solo una de las capas de nuestro stack de servicios de contenedores. Entonces, es una parte importante, una capa importante, pero no es una única pieza, ¿vale? No es una única capa. Bien, en el gráfico de la izquierda, vamos a... Estamos echando un vistazo, pues, cómo configurar una pila de servicios, un stack de contenedores en el CPD, en el centro de datos, para nuestros tipos de desarrollo. Si una organización, pues, que se ha configurado un stack de servicios de Kubernetes desde cero, pues, muchas cartas tienen que construirse. La aplicación de Kubernetes requiere, precisamente, el aprofesionamiento de recursos de computación, de CPU y de memoria, configuración de una red más o menos compleja, y, además, una infraestructura de almacenamiento, el poder de extender almacenamiento persistente, precisamente, a nuestros contenedores. Como que se está demandando muchísimo, ya está, ¿vale? ¿Qué más? A ver, que me voy perdiendo. Vale, estábamos hablando de una red, una infraestructura de almacenamiento, ¿vale? Y, además, ¿qué más vamos a demandar? Porque las aplicaciones puedan escalar dinámicamente, que la infraestructura subyacente y la plataforma, pues, también escalen de forma rápida y eficientemente, precisamente, para satisfacer las demandas de estas aplicaciones. Para una verdadera, digamos, también una verdadera tolerancia a fallos, ¿vale? No solo las aplicaciones, la plataforma y la infraestructura, subyacente, pues, tienen que ser monitorizadas y se tienen que mantener disponibles continuamente. Además, Kubernetes, bueno, evoluciona constantemente, como cualquier otra plataforma. Precredirá parques y mantenimiento. Además, necesita un registro de contenedores, que hablaremos de hardware en su entorno. Así como herramientas para todas las necesidades, todas las operaciones que hagamos de día a dos, que es la que nos da precisamente de monitorización, registro, análisis, corrección de errores y demás. Continuamos, ¿vale? Y, bueno, Kubernetes es una parte importante de la solución, pero hemos dicho que es una parte de la solución general. Es solo una parte del stack. Para hacer el stack completo, pues, tienen que unir distintas tecnologías. Tienen que unir distintas tecnologías. Para eso, cuando queremos ya pasar a toda la parte de gestión de partes, actualizaciones, troubleshooting, etcétera. Ahora vamos con el gráfico este de la derecha, aquí, vale. Donde, digamos, pues, la solución de VMware, PKS, pues, presenta una forma muy simple de construir este stack. Bien, hay fábrica con una solución integrada que cubre las cinco capas, ¿vale? Que estáis viendo, ¿vale? Desde el stack. Adentro, que es el hardware, que es para el registro, Kubernetes, Interpreter, PKS, Control Plane, BOS, que es el orquestador, y la integración con la parte de redes, todo lo que es en ese liste. ¿De acuerdo? Bien, incluido, vamos, digamos, en fábrica, pues, 5% de un stack, y luego, también, en de ello. Sí, en clase, realmente la podemos conectar con otros productos de VMware, que es la que nos va a dar junto con eso, hablando, ahí tenemos Kisan, Biafer, etcétera, y hablamos de una solución completa para que las empresas puedan ofrecer el servicio de Kubernetes a los desarrolladores pues, de la manera más rápida. ¿Vale? El mensaje un poco general, un poco de resumen, que no se trata de los Kubernetes, ¿vale? No somos Kubernetes, hay un ecosistema alrededor de Kubernetes que se necesita para que funcione. Kubernetes está, digamos, en el centro, en el corazón del sistema de combinadores. Pero existen otros muchos, digamos, desarrollos adicionales y otras muchas capas que son necesarias. ¿Vale? Hablamos también de la interacción con la suite de Realize y con la parte de Wayfront, que es la parte de monitoreación. Bien, un poquito, bueno, tenéis aquí un esquema de los componentes de ese stack. Tenemos en la parte de abajo la parte de cómputo que podemos necesitar, Biespher y Bissam, cómputo y storage. Luego tenemos la parte cloud, cloud pública, almacenamiento dentro de la cloud pública. Toda la parte, digamos, este stack que tenemos de nuestros Kubernetes con la parte de NSXT que aporta la seguridad, la parte de seguridad. Bosch, que realmente es el orquestador de los clústeres, de los K8s o clústeres de Kubernetes. De orquestar la creación de los masters, de los workers y demás. Luego tenemos ya el control de, el plano de control de PKS. Luego tenemos el proyecto de hardware que es el que nos va a permitir precisamente ese registro de contenido. Dentro de lo que es esos, digamos, puntos adicionales o, digamos, esas soluciones dentro de la información de software, tendremos B-Realize Automation para poder automatizar precisamente todo eso. Network Insight que nos va a permitir controlar la comunicación entre nuestros contenedores. Log Insight, todo el análisis de logs para un posible troubleshooting. B-Realize Operations que nos va a permitir mantener una optimización de nuestro entorno y un consumo de recursos adecuados. y Wayfront que es el que nos va a permitir precisamente esa monitorización de nuestro entorno multi-cloud. Es un poco que veáis todo el conjunto de lo que son los contenedores. Bien, siguiente pregunta que nos vamos a hacer pues, ¿para quién se hacen los contenedores? ¿A quién van dirigidos los contenedores? Los contenedores realmente van dirigidos a personas, a los desarrolladores, de aplicaciones, a los desarrolladores esta PKS lo que va a hacer es ayudar a todos los equipos de desarrollo pues, todo lo que es mantener todas las agencias de CICD y se pueden implementar pues un plástico de Kubernetes bajo demanda cuando sea necesario. Especialmente desde un propósito de desarrollo o prueba pues estos procesos pueden implementarse según sean necesarios, según vayamos demandando o bien más capacidad, más recursos o ampliando recursos. Bien. Vale. Cuando nosotros vamos a desplegar los clústeres de Kubernetes lo que vamos a hacer es la persona que se va a encarnar precisamente que puede ser el desarrollador o puede ser el personal de operaciones va a configurar y aprovisionar toda la infraestructura requerida de PKS de manera que todo lo necesario para cuando se implementen precisamente los clústeres de Kubernetes. Lógicamente ¿qué persona es la que se va a encargar de esto? Pues puede ser realmente un administrador de infraestructura virtual ¿vale? porque es a fin de cuentas él va a ser el que entiende toda la infraestructura que tenemos que arreglar pero eso ya dependerá puede ser también personal de operaciones o puede ser el propio desarrollador que pueda tener privilegios para poder solicitar o poder desplegar bajo demanda los recursos que él va a necesitar para hacer bien esto es un poco en relación a dónde va dirigido precisamente todo este desarrollo aquí podemos hablar un poquito más porque realmente tenemos también algo que está muy de moda que son los ¿cómo se llaman? lo osado que son a ver si me acuerdo es el application developer operation operator que es el operador de desarrollar una aplicación ¿vale? ellos por lo que van a tener es comprender por una parte estructura que va a dar el trabajo ¿vale? con todo almacenamiento aquí de la red y luego proporcionar plantillas para que se puedan desplegar ya los con las necesidades que requieran nuestra bien vamos a ver un poquito más lo que es la solución de ¿vale? bueno pues PKS está como ya sabéis es un desarrollo conjunto entre bien we're y botal y cobernet es lo que nos va a dar precisamente es ese un grado muy alto de producción y además con gestión completa del ciclo de vida todo lo que son los clases de cobernet pues significaron muy significativamente perdón todo lo que es la parte operacional y la administración de los clases de cobernet va a automatizar toda la gestión completa del ciclo de vida de nuestros clases la implementación automatizada el escalado la aplicación de partes la actualización de los clases luego veremos la animación un poco como vamos creando precisamente esos clases de cobernetes que ocurre cuando un un worker cae cuando un condenador cae se apresiona a otro cuando queremos ampliar el número de nodos dentro de luego hablaremos de la integración profunda que tiene con NSXC para todo lo que es la parte de confección de redes seguridad microsanitación y demás es decir la red de contenedores necesitamos poder simplificar al máximo dentro de lo posible todo lo que es la red de contenedores y aumentar la seguridad eso lo haremos otra vez de NSXC nos va a ofrecer pues una alta disponibilidad un aprovisionamiento automatizado microsegmentación muy importante y controlado perdón y control de todo lo que es la parte de ingreso de input y equilibrio de carga y a nivel de políticas de seguridad es decir todas las funcionalidades que necesitamos para la protección del balanceo de la carga y del acceso a los recursos bien al final pues bueno bien webpks nos va a exponer Kubernetes en forma de activación de sistemas propietarias precisamente bloqueos de proveedor hardware lock vale un software lock en este caso aumenta la productividad del equipo de desarrollo pues todo lo que es la clima de Kubernetes nativa soporte completo para Yamele para esto es importante pues para garantizar toda la portabilidad entre los servicios basados en Kubernetes es una solución esto es un poco el modo Paganda on solución certificada por TNC TNCF vale cumple con todas las certificaciones de la comunidad hay una asociación que se edita con que se cumple todo vale y que asegura la portabilidad interoperabilidad y consistencia entre diferentes entornos multicloud también mejora la productividad del equipo de acceder a las fuentes de herramientas de toda la parte de Kubernetes seguro un registro seguro de contenedores de nivel enterprise que es hardware vale pues va a asegurar el despliegue de aplicaciones acompañando con el registro de contenedores interfaz integrado y con características de seguridad como habilidades firmas de imágenes auditoría etcétera bien luego apoyo pues VMware PKS se va a ejecutar en Google Cloud Amazon Web Services Azure todo esto a partir de la versión de PKS 1.3 aquí si surgiera otro player vale como de y demás vale o IBM pues está abierto a todo ese tipo de colaboración y de integración de momentos con los que yo os he comentado y luego también hemos hablado de que al final pues PKS también se integra con otros productos del software del data center definido por software como hemos hablado antes como PKS o para evitar pérdida de datos o mantener la persistencia de los datos precisamente monitoreo registros análisis etcétera bien pues se me va un poquito el tiempo y nos queda no demasiado bueno vamos a ir viendo un poquito los objetivos que tenemos dentro de todo lo que sería una implementación de Kubernetes son esos puntos que vamos a ir tratando vale pero vamos a ir agilando un poquito vale dentro de lo que son PKS nos va a simplificar todas las operaciones de día 1 y día 2 vale vamos a poder en el día 1 por despegar esos pasos de Kubernetes bajo demanda vale con una interfaz basado en línea de comandos pero que es y operaciones de día 2 es decir monitorización constante de esos contenedores escalabilidad bajo demanda según requerimientos que podamos tener recargas para esos clusters todo el tema de actualizaciones de parteos actualizaciones y demás y luego por supuesto mantener garantizar esa alta disponibilidad y soporte para realmente multizona bien esta es la animación que os decía vale vamos a hacer un poquito ágil nosotros tenemos Vox va a ser el orquestador realmente vale y ahí vamos y Kubernetes es donde vamos a poder a partir de cual vamos a desplegar esos esos contenedores esos clusters de contenedores tenemos cfcr cloud first cloud ready vale y luego tenemos pues toda la integración que tenemos Vox toda la parte de cuarentena es con infraestructuras de service y con NSXT para la parte de seguridad vale eso nos lo que incluye con el plano de control NSX Harvard y Service Broker que eso nos lo van a permitir vale Harvard es el registro de contenedores y Service Broker es el que nos vamos a poder mantener esa comunicación y Vox realmente es el orquestador vale bien cuando nosotros vayamos a desplegar el día 1 pues vamos a desplegar esos clusters de Kubernetes en nuestras cloud públicas privadas y lo vamos a integrar con NSX y registraremos con Harvard y luego ya en el día 2 ya en donde mantendremos esa escalabilidad parcheo actualizaciones y controles vamos a crear con el comando vale con pks create cluster un cluster de Kubernetes con 3 nodos vale que va a ser ese plano de control que va a enviarlo a GOS y a Kubernetes para crear este primer cluster de Kubernetes creamos uno segundo con 3 miembros y uno tercero también vale que ocurre cuando se produce algún fallo en alguno de los nodos vale automáticamente se va Vox va a detectarlo y va a lanzar el aprovisionamiento de un nodo adicional si queremos también podemos aumentar el número de nodos que tenemos dentro de cada clase de manera aumentar esa capacidad que podamos realizar adicional vale bueno continuamos vamos con la parte de networking vale en parte de networking nos mandará información adicional por lo que hicimos una web vale y bueno deciros pues eso MSXT pues está incluido dentro de lo que es en web interface bks y donde vamos a poder tener todo lo que es la virtualización de las redes y automatización para todo lo que son las comunicaciones dentro de nuestros kubernetes nos va a dar servicios de network que es completo desde capa 2 a capa 7 vamos a poder realizar micro segmentación y control de networker a nivel de pod herramientas y más herramientas que vamos a utilizar para efectos disponibles para todas herramientas de monitorización como network insight y demás y balanceador de capa 4 vale pues para todo que es el soporte de un amplio abanico de aplicaciones vale y luego bueno la seguridad que la podemos aplicar tanto a las cargas de compradores y margen actuales bien dentro de NSX un poco lo que es la parte que os quería mostrar aquí pues que hay diferentes soluciones evidentemente tenemos flannel en una parte de flannel para todo lo que son capa 2 solo capa 2 tráfico este o este cálico que es el que nos va a permitir ya capa 3 y capa 4 hipertables vale luego tenemos balanceador de carga vale y solo para parte del networking de Kubernetes lo que nos haría falta mientras que con en Word con NSX con NSX perdón tenemos todas estas mismas funcionalidades vale y hay incluidas tenemos capa 2 capa 3 capa 4 políticas de seguridad balanceo colectividad entre maneras virtuales clúster de cubanetes etc no tenemos distintas capas como podríamos tener en tantas soluciones en las que tenemos que integrar distintos productos o distintas soluciones según la funcionalidad que tengamos bien aquí ya simplemente mostraros una pantalla de que vamos a poder utilizar las mismas herramientas que utilizamos para NSX precisamente para garantizar la seguridad en nuestros clústeres de Kubernetes flow por mirroring el log etc dentro de la parte de almacenamiento aquí es interesante porque precisamente también enlaza con una de las nuevas funcionalidades que han salido de Vsans 6-7 update 3 ¿vale? que eso os mandaré os mandé un boletín con novedades y demás de Vsans perdón de Vsans bueno de Vsans 6-7 update 3 donde hay valores del veréis todo lo relacionado con el almacenamiento persistente ¿vale? para contenedores entonces al final pues que es lo que estamos demandando también el poder tener un almacenamiento persistente para poder mantener todo lo que los desarrollos son poder mantener las aplicaciones cambios y demás que nos van a hacer ¿vale? bueno simplemente es para poder con paso rápido ¿vale? pero realmente es compatible con cualquier digamos DataStore o Storas que esté dentro de la matriz de compatibilidad dentro de la HCL que realmente es Vsans Vsans y MFs ¿vale? por eso os decía que Vsans una de las nuevas funcionalidades que tiene ahora va a ser esta precisamente ¿vale? luego dentro de Vsans pues todo lo que es la gestión basada en políticas según el tipo de Storas que queramos Wixnath y ModoZik con hardware SSD si vamos a encriptar y duplicar etcétera y luego dentro de lo que es enlace para ya los Kubernetes ¿vale? pues diferenciar tipo de clases de almacenamiento también de qué tipo de tecnología utilizamos para el almacenamiento que hay subyacente y si queremos que se encripte que dedupe que deduplique perdón etcétera ¿vale? ahí tenéis el proyecto Hatchway ¿vale? os pondré también el enlace para que podáis acceder a la info ¿vale? porque si no esto me empezaría ya a extender muchísimo y ya tampoco teneros mucho rato ¿vale? bien y luego vamos a ir en toda la parte de monetización y logs ¿vale? pues tenemos por un lado VRLA Loginsight ¿vale? tenemos soluciones de realiza operation poder controlar toda la parte de infraestructura clúster y contenedores pero no llegamos a nivel de aplicaciones en cambio con Wavefront nos va a cubrir también la parte de clúster de Kubernetes contenedores y aplicaciones pero no nos llegaría la parte de infraestructura por lo tanto al final con VRLA Loginsight es una solución que nos va a abarcar realmente todas las capas que necesitamos analizar y monitor aquí simplemente tenéis todo lo que es la integración que hay con la parte de Wavefront Wavefront nos va a permitir monitorizar entornos multi-cloud ¿vale? con alertas predefinidas para el clúster de Kubernetes mediante las boards más o menos intuitivos y sencillos de interpretar métricas va analizando y va recopiando métricas de forma digamos proactiva de forma autónoma ¿vale? tanto para desarrolladores como para operadores aquí bueno pues un poquito de lo que sería el pantallazos de lo que sería la la solución de Wavefront ¿vale? un poco para que veas los raspboards y demás ¿vale? con la información que nos van dando de rendimientos uso de recursos etcétera luego tenemos la parte de Log Insight que la que nos va a permitir precisamente ese análisis de logs para que en caso de que tengamos algún fallo algún problema podamos hacer un trabajo útil podamos detectar donde tenemos nuestro nuestro punto débil y poder corregir o faltas de rendimiento etcétera se va a encargar de recopilar todos los logs tanto de los masters como de los workers de los clusters todos los eventos que suceden a nivel de los clusters de Kubernetes de manera que vamos a tener siempre esa información disponible para que en caso de que se busque algún tipo de error podamos podamos solventarlo o intentar solventarlo ¿vale? y luego bueno ya por la parte de seguridad ya hemos hablado ¿vale? un poquito pues bueno tenemos a nivel de gestión de contenedores pues todo lo que es escáner de vulnerabilidades contenido fiable políticas centralizadas para todo el control de acceso y demás luego dentro de la tenemos toda la plataforma LCM que nos va a permitir reparar refrescar nos va a permitir corregir cualquier problema luego tenemos todo el acceso basado en roles tenemos sectores de identidad almacenamiento de credenciales etcétera y la parte de monitorización que es la que nos va a dar precisamente ¿vale? toda la parte de reportes de incidencia todos los sucesos que han ido ocurriendo dentro de nuestro entorno y monitorización de todo el stack completo el project hardware como hemos hablado es un proyecto de de registro de contenedores tenemos un acceso basado en roles integración con Active Directory y el DAP escaneos de vulnerabilidades replicación basado en políticas todo el tema de auditoría logs ¿vale? pues bueno un poco pues todo lo que nos va a permitir y todo ese registro a nivel de para los contenedores como casos de uso siempre nos he puesto algunos rápidamente se va a hablar mucho de cada uno pero vamos como tendréis la presentación pues son casos de uso sobre todo interesantes qué es lo que necesitaban o sea qué metas querían qué necesitaban y por qué han ido eligiendo PKS ¿vale? este es un banco en el Caribe mi banco donde yo voy ahí todo el dinero negro que tengo y todas esas empresas fantasmas y demás ¿vale? tenemos también una empresa de telecomunicaciones una plataforma de streaming para juegos online ¿vale? esto es un poco para que veáis que hay distintos distintos sectores y distintas actividades en las que Kubernetes pues puede Kubernetes encaja perfectamente ¿vale? y ya vamos a ir terminando y al final vamos con una de las últimas slides del por qué PKS ¿no? porque ¿por qué conviene seleccionar estas otras? bueno pues al final pues bueno PKS es la última distribución estable de Kubernetes y no tiene extensiones propietarias e implementa múltiples clusters y versiones bajo demanda no solo un cluster no solo un cluster ¿vale? se centra en el ciclo de vida completo de todos los clusters de Kubernetes no solo pues en la implementación y me va a permitir implementar actualizar parchear escalar y reparar ¿vale? o sea realmente todo el ciclo de vida completo realizar el aprovisionamiento de la infraestructura de los clusters de Kubernetes de extremo a extremo ¿vale? sin preparación manual por parte del usuario o de la persona que va precisamente a entregar los contenedores incluida en mejor modo propaganda la mejor de su clase que sería ¿vale? con micro segmentación a nivel de POD y luego pues amplio conjunto de herramientas de administración solución de problemas ¿vale? pues flujos de seguimiento etcétera balanceador de carga de capa 4 ¿vale? no solo balanceador de carga de capa 7 y luego bueno pues la política de firewall puede abarcar contenedores máquinas virtuales hardware incluye también pues modo propaganda on el mejor registro de contenedores que tenemos que es hardware ¿vale? el proyecto hardware escaneo de vulnerabilidades incorporado firmas de imágenes auditorías replicación etcétera se integra también con el almacenamiento persistente de Biosphere sin necesidad de soluciones de almacenamiento externo ¿vale? yo solo os animo a que también echéis un vistazo a la parte de BISAM de la 6.7 UTI 3 y también se integra con toda la suite de B-Realize con todos los productos para mantener la monitorización sentimientos de logs optimización etcétera ¿vale? bueno aquí simplemente un poquito pues todos los proyectos que están proyectos hardware dispatch hatchway BIC y Sphere Interactive Containers que eso lo presenté una vez pero me gustaría volver a hacer hincapié en esta parte admiral lightweight y luego pues todo lo que se está sacando ahora con fotonoids ¿vale? y ya un poco como resumen final ¿vale? pues vamos a ver pues qué beneficios tenemos con la parte de con PKS ¿vale? al final tenemos una implementación segura pues para todo el cumplimiento de lo que nos sucede todo de seguridad de rendimiento de disponibilidad etcétera es fácil de implementar y operar ¿vale? operaciones eficientes para desarrollo y operaciones para DevOps básicamente tiempo rápido o sea time to market rápido con lo cual se puede valorar o influye directamente en el ROI en el retorno de inversión es fácil de implementar y de operar ¿vale? es una solución de stack completa ¿vale? no solo hablamos de Kubernetes estamos hablando también de un servicio de contenedores que abarca mucho más que Kubernetes es muy importante tener una solución de stack completa totalmente integrada y con soporte para todo el stack ¿vale? o sea son debido a esto pues generan muchos de los beneficios operativos mejorados en términos por de minimizar la inversión necesaria para mantener y operar dentro de nuestra plataforma y de los servicios que nosotros vayamos a entregar hablamos de la seguridad incorporada la mejor seguridad con el SMIC ¿vale? que proporciona pues precisamente aislamiento a la hora de la capacidad de crear clústeres independientes ¿vale? como una unidad microsegmentación para poder controlar el tráfico a un nivel muy granular de fof a fof firmas de imágenes y escaneo de imágenes ¿vale? todo esto que son los beneficios que nos van a aportar la tecnología de PKS y con esto ya terminamos hoy me he ido un poquito más de esa media hora que solemos dedicar pero esto va para mucho más intentado resumidos ¿vale? muchas gracias a todos por vuestra asistencia al web de hoy os mandaré la invitación y madre mía la presentación ¿vale? para que tengáis las slides como os he estado viendo y bueno ahí tenéis mis datos ¿vale? de correo electrónico móvil y demás y bueno pues podéis contactar conmigo para cualquier pregunta o declaración que necesitéis de nuevo muchas gracias por asistir y que paséis un buen fin de semana gracias hasta luego gracias Gracias por ver el video.